Mira tu pedido, eh Y eso es para ti, para ti Perú Pequeño Ayteana, cariño, eh Para que teo Willy Willy, Ayteano Para que teo Willy Willy Venga el cielo Ay, pena, pena, pena Ay, pena Sin consuelo Ay, llora, llora, llora Llora, llora Sin que Si a pie del cielo Yo que te ofrecí Mi amor, mi honor, mi hogar No sufriste, neta La casita llena Triste y solida Me atendré Y abandonar No, penar, penar, penar Ay, pena Sin consuelo Ay, llora, llora, llora Y ahora, llora Así que Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi tío Mi tío Y ahora, llora, llora, llora Y ahora, llora, llora Sin consuelo Ay, llora, llora, llora Y ahora, llora, llora No supiste respetar Si ya pierde el cielo Vamos ahí, para Cassandra Y su prima Sonia Con cariño, eh Salud 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 Yo que te ofrecí Mi amor, tu honor, mi hogar No supiste rezar La casita queda Triste y solida La tercera Y el amor Ven al, ven al, ven al Ven al Si todo duelo Ay, llorar, llorar, llorar Y el amor Si que Si ya pierde el cielo Mi cadena uno Con cariño, eh Con cariño Fuerta cuatro Fuerta cuatro Fuerta cuatro Seguimos a los Calidad Internacionales MES Producciones La gobernación De la curia A los seis En la luz Y el amor